La percusión, la percusión Cuál huevito No me muero la tripa pero te doy la risa Que me duele a todos los dos Que me duele a todos esos baños Porque tu quieres en el baño Cuando te duele a todos esos baños Y esperamos Porque esta grabando Ah, ¿sí? 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 Oye, ¿cómo va? Mi ritmo bueno pa' gozar Murata Oye, ¿cómo va? Que se escuche mi ritmo bueno pa' gozar Murata ¿Vale? 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 ¡Gracias! 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 ¡Oye cómo va! ¡Mi ritmo! ¡Bueno pa' gozar! ¡Bulata! ¡Oye cómo va! ¡Cómo va! ¡Bueno pa' gozar! ¡Bulata! 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 Oye, cómo va mi ritmo bueno pa' gozar, ¡Bulata! Oye, cómo va mi ritmo bueno pa' gozar, ¡Bulata! ¡Suscríbete al canal!